Aquí presentamos al lote número 10 de productos en la generación 2020 de Laras Don Carlos. Lleva por nombre Miss Raisa Strick HDC, es una hembra zaina nacida el 29 de octubre del 2020, hija de Raisa Strick, quien es hermano entero de Fiorentina Strick, más conocida como Sola Sola y recordista en el Jockey Club de Sorocaba. También es hermana materna de Danielito, favorito en el torneo del Challenger del Hipódromo Rincón Paraíso de Pilar y de Luciérnaga, con dos victorias en tres presentaciones y destacada actuación en Ipané. Será subastada el próximo martes 15 de noviembre y así hemos presentado el lote número 10 Miss Raisa Strick HDC.